Pero bueno, en esto ya estoy acostumbrado, tengo la piel un poco dura. Ya no me afecta, hace años pues quizá me afectaría un poco. Gerard Piqué nuevamente está en el ojo del huracán, pero en esta ocasión no se trata por un escándalo con Shakira sobre su separación, sino que ahora está involucrado el club del Barcelona. El futbolista español está teniendo este escándalo a nivel profesional, lo que deja una mancha enorme en su carrera. El escándalo surgió luego de que el diario El Mundo publicara en sus páginas un supuesto informe interno perteneciente al club de fútbol del Barcelona, donde a Piqué se le señala de faltar al respeto, crear conflictos de intereses, pero sobre todo por generar un gravísimo perjuicio al club. Este periódico español al parecer tuvo acceso a miles y miles de documentos filtrados con el llamado Barzagate, donde se revela parte del contratiempo. Resulta que en junio del 2018, Gerard Piqué, mediante su empresa llamada Cosmos, produjo para Movistar un documental acerca de la negociación entre el Barcelona y un futbolista del Atlético de Madrid. El video se tituló La decisión, pero esto causó delicados males a los intereses del Barça. En el documental, el futbolista del Atlético del Madrid aseguraba que se quedaba en el Atlético. Sin embargo, ahora salió a la luz que Gerard Piqué negoció con el jugador para que dijera que tenía contrato en vigor, a fin de que ambos se beneficiaran. Por lo tanto, Piqué obtuvo grandes ganancias porque su empresa Cosmos fue la encargada del documental, mientras que el jugador del Barça fue cedido al Atlético del Madrid. Tras las sospechas de este acto, Josep María Bartomeu, el expresidente del FC Barcelona, encargó a los servicios jurídicos del club realizar una gran investigación. Ahora se sabe que el informe concluye que Gerard Piqué antepuso sus intereses a los del club, mencionando que él faltó al respeto y creó un conflicto de intereses a una entidad a raíz de este documental. Frente a estos hechos, en el documento se planteaba la posibilidad de imponer a Piqué una sanción de al menos 25% del salario de un mes, una cantidad que probablemente ascendería a los 300.000 euros, aproximadamente 6 millones de pesos. La razón es que Gerard Piqué incumplió dos cláusulas de su contrato, las cuales son actuar en contra de los intereses del club y faltarle el respeto al FC Barcelona, presidente y al resto de los directivos. Hasta este momento y con todo el escándalo que surgió por su separación con Shakira, Gerard Piqué no ha mencionado absolutamente nada de este escándalo. Aunque muchas personas aseguran que como este escándalo es del ámbito profesional, Gerard Piqué sí rompe el silencio y habla al respecto, pues definitivamente es algo muy delicado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.